De tus hijos solo esperes lo que con tus padres hicieres. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un invitadaso de lujo en la casa. A mi lado, Ileberto Maya, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a la familia del Dicho, a Genoveva, a toda la producción y a Televisa. Muchas gracias. Caramba, es un honor, caray, el día de hoy con un gran capítulo familia donde interpretas a Genaro. Cuéntanos un poco más de Genaro. Bueno, Genaro es un padre de familia viudo, ya, por desgracia, que tiene un hijo adoptado, que tienen que ver el capítulo para que sepan cómo fue que fue su adopción, que es muy interesante. Y entonces está en la disyuntiva mi pobre hijo, que se llama Iván, en estar enamorado de una chica que sí lo quiere, pero no puede corresponderle. Para saber todo lo demás tienen que verlo. Bien, nada más, familia de Dicho, que fue la situación que a veces la gente no te corresponda por temas ajenos, ¿no? Ni siquiera porque no les gustas. Exacto. ¿Te ha tocado vivir algo parecido a ver este capítulo en tu vida o conocer de alguien que lo haya vivido? Sí. La risa, la risa. Me pasó cuando era jovencito, a los 18 años, amaba a una chica, amaba a una chica, pero ya se quería casar ella. Y yo estaba estudiando apenas, le dije, espérame, pero no me esperó. Se casó con uno de nuestros mejores amigos. Entonces. Mire, nada más, familia de Dicho, ¿no? Porque pues también, pues el tiempo de cada uno es diferente, ¿no? Así es, querido. Oye, ¿y sentiste muy fe en ese momento? Sí, el amor, mi primer amor, el amor de mi vida a los 18 años. Todavía la recuerdo con mucho amor. ¿Qué aprendiste de eso? ¿No? Porque también no te esperó. Sí, aprendí que cada quien tiene su destino y que cada quien uno se forma su camino. ¿Qué le aconsejas a la familia de Dicho? Que tal vez no haya cumplido una meta, un sueño, simplemente por factores externos, ¿no? Y pues se tiran al piso y dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no es para mí. No dejen de luchar por su sueño. Recuerden que la vida está hecha de sueños y hay que materializarlos. Siempre persigue tu sueño y siempre trata de materializarlos. Es lo que les puedo decir. Totalmente de acuerdo, familia de Dicho. Pues ya ven, el tiempo de todos es diferente, familia. Ustedes luchan también por sus sueños, por su vida y en el camino te llegan las cosas, ¿no? Así es. También. Familia, los invito a que no se pierdan este gran capítulo porque sin duda van a aprender muchísimas cosas. Es un capítulo de reflexión. Maestro, es un honor tenerlo con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por lo de maestro. Muchas gracias. Y gracias a Genoveva Suki y a todo el mundo allá en El Dicho. Los queremos, les mandamos un beso y gracias, familia, por estar con nosotros aquí en El Café Más Famoso de México. Ahí nos vemos. Por las estrellas.